Música Y esta luna Ha bastado mi tiempo Y esta luna Nos ponen Pasos juntos sin solitario De este mundo Para arriba Música Al caer la noche Cuando las multidades eternas tienen que También habrá mil pesadillas amargas Una oscuridad eterna El agua nunca llegará Otro a amanecer Otro a amanecer Otro a amanecer Tomaré a su cuenta Estadar Tomará las rampadas Alustrando Vigilar Tomará las rampas ¡Suscríbete! 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 Y Satan Botará las campanas Anunciándome Poderán ¡No! Hala Cabe en la división Cabe en la división Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.